En la boca, es trateado, parece ahora mismo que en la batalla te estoy follando, parece que estás flotando. Que tú le dijeras de cómo va esto, te has enterado, que me calles, que no hable, ni aún había empezado. Puto subnormal, primero antes de improvisar. Yo si quieres aprendo a hablar, pero primero en la batalla ponte a cuatro, te voy a follar. Te va a gustar, vas a gritar más, cantos más, te vas a ir para Bruselas ya. Te vas a hacer más en Bruselas, o sea, de sabor política, claro. Nada, tranqui, no vete a dar mi tequila, esto es muy regazo. No tienes ni puta idea de nada, improvisas, pareces un puto pana sin hablar hispana. Puto sin hablar hispana, se te ha ido el ratón, estás pasado pana. Pero bueno, lo has soltado tarde, y ahora mismo yo te suelto la hostia padre. Soltas la hostia pan, enhorabuena mi pan. No tienes ni puta idea y de respetos no te enseñaron nada. Para empezar, estamos en batallas de rap. Si quieres, te veo, cuando quieras, en cualquier momento. Mis palabras son como balas, van a tu cabeza, te quedas sin habla. Pero sin habla, parece el rollo gangsta. Este pavo de qué coño hablas sin su puta vida, ha probado la ganja. Estás hablando aquí de mucha gilipollez, mucha parrafada, pero eres tonto y de cambio. Eso no se entiende en nada, te pasas otra vez mi pana, no lo vuelves a coger, aprende un poco. De los errores se aprende, no sé, se empeora. ¿Qué coño? Aquí vas Godin Micho. Tienes ni puta idea de lo que significará. Vienes aquí a batallar y nada. ¡Gaño! Vienes aquí a batallar. ¡Última! Otra vez te has pasado, me dicen la última. Te has callado, dices que quieres acabar, pues acaba mi hermano. ¡Última! Yo mi hermano y en segundos te he follado. Hablamos de habla y pana y este maricón, yo por todo ya le he dado. ¿Qué me querías dar? Tranquilo, lo siento, mi puerta está atrasado. A mi izquierda, Alasco, a mi derecha, RK. El 3, 2, 1. Se lo lleva Alasco, Río, para RK, joder, un codo arriba.